Primero es resaltar que lo que estamos viviendo es por los últimos acontecimientos que han existido aquí en el Valle, en Cali, y que se han presentado esos incrementos en esos positivos y esa afectación desafortunadamente en mucha comunidad. Por eso nos parece importante como área de influencia Cali con todos los municipios vecinos, unificar criterios, unificar acciones en beneficio de disminuir el ritmo de contagio. Me parece importante agradecer al alcalde de Cali esta invitación, y de verdad trabajar en armonía, en conjunto, para poder minimizar ese riesgo de contagio que se nos está presentando en los últimos días, porque eso dependemos en la parte de materia de salud de Cali y de todo el sistema de salud del departamento del Valle del Cauca. Vamos a revisar esos horarios, de todas formas tenemos unos compromisos, más que unos compromisos, unos pactos de reactivar la economía en el municipio de Yumbo, porque también entendemos que la situación de las restricciones afecta a la economía, afecta a la oportunidad laboral de muchas personas en el municipio de Yumbo. Por eso vamos a revisar, vamos a ponernos de acuerdo en cada una de las acciones, porque hay unas situaciones, unos incentivos que se hablan con relación a vacunarse y quitar todos esos mitos, desafortunadamente, que también son los que nos perjudican para que la gente pueda acceder a la vacunación. Gracias. 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 Gracias.